Bueno, en unidad número dos, hablamos de vamos a la ciudad. El vocabulario tiene partes diferentes. La primera parte es para la pregunta, ¿a dónde vas? Y tenemos lugares. Número dos es, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la actividad? Y número tres, ¿cómo vas? En coche, avión, a pie, bicicleta. En la primera unidad, nosotros hablamos de la ropa. ¿Qué llevas? ¿Qué quieres comprar? Yo voy al centro comercial para comprar pantalones cortos. En esta unidad, hablamos de otras actividades. Por ejemplo, comprar recuerdos, pasear, nadar, quedar con los amigos, ver una película, ir a un juego, a un partido de fútbol americano, lo que sea. En la pantalla tenemos la pregunta básica, la pregunta más importante en la unidad número dos. ¿A dónde vas? ¿Quién va al baño? ¿A dónde vas? Bueno, ¿a dónde vas para nadar? Nadar es una palabra vieja. Ustedes ya comprenden, nadar, ¿no? Nadar, es nadar. ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta nadar? Sí, ¿te gusta nadar? Sí, ¿te gusta nadar, Tai? Sí, ¿te gusta nadar? Sí, me gusta nadar. Sí, me gusta nadar. A mí no me gusta nadar. Yo prefiero estar en el bote, no en el agua. Me gusta pescar, pero no me gusta nadar. No me gusta nadar. Bueno, ¿a dónde vas para nadar? Yo voy a, o al, piscina. Yo voy a la piscina. Repite, voy a la piscina. A la piscina. ¿A dónde vas? Repite, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Para nadar. Para nadar. Voy a la piscina. Voy a la piscina. ¿A dónde vas para comprar libros? Repite. ¿A dónde vas para comprar libros? Bueno, en unidad número uno, la pregunta fue, ¿a dónde vas para comprar ropa? En esta unidad, la unidad nueva, hablamos de otras actividades. En este caso es comprar libros. Y ustedes ya comprenden, libros. Bueno, repite, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, la librería. La librería. Porque la librería tiene los libros. La librería es una tienda de libros. No es la biblioteca. La biblioteca es diferente. En la biblioteca, tú puedes usar libros, pero no puedes comprar libros. No puedes usar, no puedes usar efectivo para comprar libros en la biblioteca, ¿sí? La biblioteca no tiene tu dinero, ¿sí? La librería, sí, si tú quieres comprar o pagar para libros, tú vas a la librería, ¿sí? ¿Cómo se llama una librería en Mayfair Mall? ¿Cómo se llama la librería grande en Mayfair Mall? Annabelle. Sí, Barnes & Noble, sí, es la librería muy grande, ¿sí? En el centro comercial Mayfair. Bueno, continuamos. Ah, tomar café. Me gusta tomar café. Me gusta mi café con un poquito, con leche, un poco de leche, ¿sí? Con leche. Me gusta café con leche. ¿Te gusta café? ¿Quién le gusta café? ¿Sí? ¿Te gusta café? No, no te gusta café. ¿Te gusta café? Sí. Sí, me gusta café. ¿Alguien más? ¿Te gusta café? Wesley, ¿te gusta café? Sí. Sí, me gusta café. Eve, ¿te gusta café? Sí, me gusta café. Sí, ¿con leche o no leche? Más o menos. Sí, más o menos. Bueno, ¿a dónde vas para tomar un café con amigos? ¿A la piscina? No. No. ¿A Longfellow? No. Yo voy al café. Repite, voy al café. Voy al café. Sí, el café tiene café. Café es como cafetería, ¿no? Donde hay café. Es lógico, ¿no? Es muy lógico. Bueno, ah, escuchar música. The sixth graders. ¿Sí? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta escuchar música. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta andar en patineta. Me gusta montar mi bicicleta. ¿Sí? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, ¿te gusta escuchar música? Sí. ¿Te gusta escuchar música? Sí. Sí. Bueno, ¿a dónde vas para escuchar música? ¿A dónde vas? ¿Vas a la piscina? No. ¿Vas al centro comercial? No. Imposible. ¿Vas al café? No. Yo voy al concierto. Repite, voy al concierto. Voy al concierto. Sí. ¿Te gustan conciertos? ¿Sí? ¿Te gustan conciertos? ¿Quién va al concierto? A mí me gusta ir a los conciertos. ¿Sí? Yo fui a ver dos celos. Yo vi dos celos en un concierto. ¿Alguien más? ¿Quién va a conciertos? No. Ustedes no. Ustedes son jóvenes. Ustedes son jóvenes. ¿Quién va a Summerfest para escuchar música? ¿Vas a Summer? Sí. Summerfest tiene música. Sí. Summerfest tiene música. Bueno. La próxima pregunta. ¿Adónde vas para jugar al fútbol? ¿Adónde vas para jugar al fútbol? ¿A la piscina? No. ¿A la cafetería? No. ¿A la librería? No. ¿Al parque? Sí. Voy al parque. Repite, voy al parque. Voy al parque. Sí, voy al parque. Es el parque. Es el parque. Bueno, continuamos con otra cosa. Esta no. Esta es para más tarde. Bueno. Paramos aquí.